Gracias, compañeros. Bessy Berríos nos acompaña, presidenta del PRIGMA, referente a este pronunciamiento emitido en las últimas horas por bases del Magisterio en la parte noroccidental del país, quienes aseguraban no ser tomados en cuenta con estas negociaciones con el gobierno. ¿Qué decir al respecto, Bessy? Buen día. Bueno, en primer lugar, estamos nosotros analizando el documento que viene del sector norte con respecto a lo que los compañeros están planteando. Pienso que es un respaldo que nos están dando ellos en cuanto a los puntos que hemos firmado, porque quiero recordarle no solo a los maestros de la zona norte, sino a los maestros de todo el país, que la agenda magisterial que nosotros hemos estado planteando es la misma agenda magisterial que trabajamos las seis organizaciones magisteriales. Ni un punto más, ni un punto menos. Eso lo trabajamos las seis organizaciones magisteriales al inicio del año pasado, y esos son los puntos que hemos estado trabajando. En cuanto al pronunciamiento, quiero también hacer la aclaración que nosotros en nuestras asambleas nacionales que tuvimos en diciembre, tuvimos el respaldo de los representantes de todo el Magisterio a nivel nacional. Más o menos, entonces, estamos hablando de cuántas son estas bases magisteriales que están nuevamente convocando a padres de familia. Bueno, la verdad que nosotros hemos planteado como organizaciones magisteriales que si no se le da el fiel cumplimiento a los puntos que nosotros hemos venido en grandes conversaciones con la Secretaría de Educación y con otros miembros del gobierno, si no hay cumplimiento para estos puntos, definitivamente nosotros vamos a tener que salir a las calles. Pero hasta el momento han estado cumpliendo. Un poco tarde a veces con los puntos que hemos firmado, pero sí miramos que se está cumpliendo. Y un avance importante que se está dando y una petición que nos están solicitando todo el Magisterio a nivel nacional es que de una vez por todas haya la reforma a la ley del imprema. Y ya los compañeros en una comisión especial, que incluso están invitados a la Comisión de Banca y Seguro, están participando, un especialista en seguridad social y también los actuarios del imprema y unos actuarios por parte de la parte gremial. Ellos están trabajando para presentar un anteproyecto y reformar de una vez por todas la ley del imprema en cuanto a los parámetros de retiro del sistema. Finalmente, ve si esto entonces puede interpretarse como una mala información, cómo poder hacer para llegar y canalizar y que estas bases siempre se mantengan en la misma consonancia con los institutos mencionados el día de ayer. Estamos hablando del COPRUM, PRICMA, SINPRODO. Bueno, la verdad que creo que uno de los puntos que ellos han manifestado en su pronunciamiento es que haya unidad en las seis organizaciones magisteriales. Esto lo venimos planteando nosotros. Creo que vamos a acercarnos a los compañeros de la zona norte, decirles que necesitamos del acompañamiento permanente de todas las organizaciones magisteriales para que hayan mejores resultados para el Magisterio y por ende en la educación en Honduras. Gracias, Bessy Berríos, presidenta del PRIGMA. Compañeros, junto a Cristian Herrera regresamos con ustedes a los estudios. Gracias. 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 Gracias.